Se consolida y ya le pongo la máquina para que la deje ahí en la bodega. Bueno, así lo hacemos después de sacar el voto por la remota de este lado del cambio sur. Sí, de acuerdo, y mientras acá la estamos por eso, y sin cariño, la estamos la máquina. Gracias.